ACM Si no se ponga tan crazy Va a dejar su marca en el latén Si no una expresión de Yaka no de Heineken Sube en el nivel Que aquí no somos nada de papel Fugle de asalto ni maté Ya lo sabe fiel Que para el rap soy fiel Dime cuantos son los que siguen el son Con la motivación Para la perfección de la convicción Viejita tranquilita No estoy en el caerón La película está clara No tiene tanto borrón Tanto sabor a ron Y un sonido clandestino El hijo de Doña Marte Galvarino Pa' que sepa mala lengua Está forjando su destino Otra viento y regolino Su razón con visor que germinó Individuo tranquilo yo me defino Soltando mi tono fino Soltando mi tono fino La espera y su matiz se invita Si me ponete ríen esto con maquinita No sea peliculita Bajan las revoluciones siguen de protagonista La espera y su matiz se invita Si me ponete ríen esto con maquinita No sea peliculita Bajan las revoluciones siguen de protagonista Siguen de protagonista Despertando los sentidos En esto estamos vivos Aunque sea otro camino Menos caes y más tranquilos Inplantando todo estilo En la vida damos giro De la bomba suelo en barro Aire agresivo Inolvidable ruido fino Y que si quieren el papino Tiempo un viento que no olvido Paso firme lo seguimos Las familias fortales Y la meta conseguimos A pesar de el trayecto Resilente es el destino Buleta cargada De mala racha obsesionada Volvernos caer Sin las etapas superadas Y aún así de frente a la revancha esperada Desenfundando letras Inesperadas Nadie sabía a dónde podríamos llegar Porque aunque estemos en el suelo No lo detendrán Menos en esto de la música jamás Porque esta es la revancha Y la vamos a ganar Tamaguana Que no sé lo que suena Tamaguana Ya sabe bien No estaban muertos Andaban de parrada Esto es bro Desde el barrio De la revancha Y aún así de frente a 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 la revancha